Hemos hablado con Sainz, está teniendo su temporada más fuerte en la Fórmula 1, pero tiene una oferta muy lucrativa de Audi que no podemos igualar ni superar. Lo conocemos de la época de Toro Rosso, ya desde entonces conducía con Max, pero realmente le dolió cuando Red Bull, bueno, o cuando en Red Bull, mejor dicho, confiamos en Verstappen y no en él. A ver, eso es algo que, bueno, sinceramente no nos va ahora a descubrir Marco, evidentemente en aquel momento, que además yo lo recuerdo todo pequeño, ¿no? Como esa rabia en plan de, ay, joder, pero claro, todavía como que no entendía del todo lo que pasa dentro de un equipo de Fórmula 1, ¿no? Y después en particular el que da escudería, ¿no? Pero claro, desde fuera siendo un chaval, hermano, lo veías ahí más o menos a los dos chavales equiparados y uno se preguntaba, yo me preguntaba, hostia tío, pero ¿y por qué al Carlitos no le han dado la oportunidad, no? Bueno, años después me empezó a molar todo esto, me quise meter para empezar a entender cómo se gestionaba y cómo se movía, cómo funcionaba un equipo de Fórmula 1 y por qué se toman unas y otras decisiones, ¿no? Claro que Carlos Sainz se acuerda de ese movimiento y claro que aunque tú Red Bull, Marco, como en este mismo vídeo, nos está, bueno, pues descubriendo, ¿no? A la luz Helmut, Marco, que están interesados en Carlos Sainz, tú ahora le tendrás que preguntar a Carlos Sainz porque evidentemente se va a acordar de ese año y además también sabe, viendo sobre todo lo que pasó en esa temporada y después lo que ha ido ocurriendo año tras año en Red Bull, que aunque Carlos llegas al equipo Red Bull, va a ser muy complicado que Carlos tenga igualdad de condiciones que, pues por ejemplo, tiene Max Verstappen en su coche o en su entorno o en su garaje, ¿no? Entonces, vale, está bien que Red Bull quizás haya medio tocado la puerta de Carlos Sainz, que insisto, créete tú eso porque a lo mejor esto simplemente Marco lo tira para crear más especulación, cuando a lo mejor nunca Carlos Sainz ha estado en contacto con Red Bull o Red Bull con Carlos Sainz, pero bueno, venga, vale, vamos a creérnoslo, ¿no? Ahora entra en la cabecita de Carlos Sainz, ¿no? De aceptar las condiciones que se va a encontrar en el equipo Red Bull y vuelvo a repetirlo, ya vio cómo funcionaba Red Bull con un piloto en ese caso y a día de hoy es el mismo Max Verstappen, ¿no? Carlos sabe evidentemente que eso de hecho no ha ido a menos, sino que ha ido a más, si ya en aquella época ya tenía esa medio aura de superioridad frente al resto, a cualquiera, ¿no? De sus potencialmente, o en ese momento, vaya, actuales compañeros de equipo, pues tú imagínate ahora el equipo Red Bull en un equipo dominador y en un coche dominador, ¿no? Eso se habrá multiplicado por 3, por 4 o por 10, señores. Entonces, Carlos tampoco es tonto, ¿no? Quiere llegar a un equipo, pero quiere también tener chances de luchar por las victorias y de conquistar un Mundial, que ese es su principal objetivo. Además, Carlos todavía tiene años en Fórmula 1 y no está quizás en esa etapa final de, bueno, mira tú, pues yo qué sé, me meto en cualquier equipo, si es puntero de puta madre y así tengo unos últimos años de mi carrera de locos, ¿no? Carlos tiene todavía, si quiere, 10 años por delante sin ningún problema, tiene actualmente 29, si no me equivoco, y viendo a Fernando, a Hamilton, a Checo, a Hulkenberg, a esta gente que parece que va a continuar, pues con 39, Carlos puede a lo mejor estar firmando su último contrato, por ejemplo, ¿no? Y despedirse dentro de un año con 40 o con 41. Por tanto, no está ahora mismo en esa mentalidad, ¿no? De, bueno, mira va, me clavo, bueno, me clavo, me agarro a cualquier clavo ardiendo, ¿no? No, 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 ni muchísimo menos. Y ojo también, la segunda parte de la declaración de Marco, ¿no? No obviando ese tramo final de la época, Toro Ross y demás, ¿no? El tema de Audi, chavales, está claro, ¿no? O sea, es que al final los únicos dos, las únicas dos novias potenciales yo creo que podría encontrarse Carlos Sainz, es Mercedes y es Audi. Sobre Mercedes ya hemos hablado muchísimo, sobre todo esta última semana, damas y caballeros, y sobre Audi también, ¿no? Realmente, es que, a ver, chavales, lucrativa, pues tú qué te crees, ¿no? O sea, Audi, pues es eso, no puede, no puede decir, mira, Carlos, tío, o no puede ir a cualquier otro piloto, ¿eh? Y convencerle de que en el 2026 o 2027 o, espérate, incluso hasta el 2028, vayan a tener un coche competitivo, evidentemente, ¿no? Evidentemente eso no se lo cree nadie y mucho menos estos, ¿no? Los pilotos que entienden perfectamente, aunque no sean ingenieros, ¿no? Pero entienden perfectamente cómo funciona este mundillo, cuánto tarda en diseñarse un coche, en que funcione, en que después opte a puntos, que después opte a podios, que después opte a victorias y que después ya sea, a lo mejor, un claro contendiente al título mundial, ¿no? La otra forma de convencer a alguien, entonces, pues es aflojando a la cartera, ¿no? Y, obviamente, nadie de nosotros, yo por lo menos no me creo que Red Bull no la puede igualar, simplemente que Red Bull no la quiere igualar. ¿Por qué? Bueno, pues por lo que sea, ¿no? Porque Carlos pedirá mucha plata, o a lo mejor no tanta, pero Red Bull directamente no se la quiere dar, bueno, vete tú a saber, ¿no? Pero por supuesto que Red Bull, bueno, a no ser que a Carlos le hayan ofrecido un contrato como el de Ferrari a Lewis Hamilton, bueno, ahí a lo mejor me pongo un punto en la boca, ¿no? Pero la pasta que le hayan ofrecido a Carlos Sainz en Audi, que será importante, evidentemente, para convencer desde esa perspectiva al piloto español, te digo yo que Red Bull también sin problema la puede igualar sin ningún problema. Otra cosa es que en Red Bull, en sus cuentas, no entre en sus planes pagar a un segundo piloto, o al compañero de Max Verstappen, también X cifra, ¿no? A partir de X cifra no se le paga al co-equipero, digamos, de Max. Bueno, vale, ok, si esa es vuestra filosofía y vuestra norma, perfecto, pero por economía, por pasta, seguro que sí que se lo podréis igualar. Pero fijaros, ¿no? Como Audi está apretando ya, o está intentando, sí, bueno, intentando, ¿no? Lo está haciendo de cualquier forma, ¿no? Para retener, para atraer, mejor dicho, ¿no? A Carlos Sainz a la escudería alemana. Lo que pasa es, bueno, lo que será la escudería alemana en 2026, quiero decir, en 2025 es que esta es la juja, es un año de transición en el cual Carlos probablemente se coma los mocos, ¿no? Y lo que te digo, y espérate que en el 26, en el 27, el coche funcione, ¿no? Que por supuesto va a funcionar, pero ¿va a funcionar para las pretensiones de Carlos Sainz? Pues esa es una duda muy importante y como duda tanto, pues poco a poco le van inflando la cartera a Carlos Sainz. ¿Que Red Bull no se la puede inflar? Claro que se la puede inflar, pero es que Red Bull está muy cómodo tanto con Max Verstappen como con Sergio Pérez. Si tú, Carlos, encima ahora me vas a mí a pedir más de lo que está cobrando Sergio Pérez, Sergio lo está haciendo de puta madre, no me pone ninguna puta queja y el único así inconveniente que tenemos los dos, el mexicano y yo, es el tema de la longevidad del contrato, pues, Carlos, no te fumes un porro, ¿no? Vete a tomar por culo. Pero por igualar, claro que se la podría igualar a la oferta de Audi, pero no interesa. Así que, chavales, Carlos que, bueno, está esperando a lo que decida el equipo Mercedes, yo creo, y en cuanto tenga unas noticias muy, pero que muy, pero que muy claritas, pues, o acaba firmando con el equipo Mercedes, o si no, no le va a quedar otra alternativa, yo creo, que acabar firmando por el equipo Audi y nosotros rezaremos para que ese proyecto funcione.